Como un empresario de la Administración Pública, como no lo será en el sector de los senadores que esté, sigo trabajando para conseguir los objetivos. Y no me rindo ante ellos. Y las empresas que trabajan, que son empresas, yo no hago las carreteras, yo no voy todos los días a las carreteras, las hacen las empresas. Sigo confiando en el nivel, en la preparación y en la cualificación de las empresas que están ahí trabajando. Y de balance, como lo hacen, supongo, las pobres técnicas de empresarios hacen los balances al final. No se dice a medio camino lo que va a ocurrir. Pero parece que hay algunos que están muy interesados en que no se cumplen los objetivos. En vez de ayudar a ello y a llamar a ello, parece que intentan poner palas en la rueda. ¿Pero al marzo de balance que haga en diciembre se mantiene el compromiso de...? Mantener los mismos objetivos y trabajamos para mantenerlos, porque esos son los objetivos que mantienen las empresas. Las empresas, insisto, que no hago yo ni el gobierno ni Zapatero de carreteras, las hacen las empresas que tienen unos contratos y más plazos. Yo sigo confiando en las empresas. Lo que me extraña es que el presidente de la Cámara de empresarios no confíe en los empresarios. Esto es un poco raro, ¿no? Se ha hablado de carreteras, ¿delegado? ¿Cómo está la situación? Sí. Bueno, terminando con esto, tengo que decirles que en este momento, y esto nunca lo he oído tampoco a estos empresarios que les gustaría y tendrían que poner el acento también en lo que se hace en los sitios para cumplir los objetivos que ellos han pedido, las reclamaciones que han hecho, que en este momento, pues hacemos más de... En la provincia solo de Salamanca es la provincia que más autovías se están haciendo, más autovías se están haciendo, por tanto, más compromiso del gobierno hay en ello, que son más de 150 kilómetros los que estamos en obra en estos momentos, ¿no? Por tanto, es un esfuerzo muy importante en cuanto ya a la cantidad de kilómetros que se están haciendo, un esfuerzo que era necesario hacer en Salamanca, que no se había hecho y se está haciendo ahora. En cuanto al estado de nuestras carreteras y del transporte, pues es de normalidad en la comunidad de Castilla y León. Se va restableciendo los servicios en todos los lugares y solamente esta noche ha habido un incidente en la provincia de León, con la rotura de parabrisas de que una persona ha arrojado unas piedras y han sido detenidos, han sido detenidos dos individuos que son los presuntos autores de ese hecho delictivo. En la materia de volver a las autovías, que se doblen los turnos a la verano, ¿a qué responden? ¿Cuál? Que se doblen los turnos a la verano, en varios tramos de las autovías de aquí de Salamanca al verano, ¿qué responden? Pues a la dinámica del compromiso de las empresas para cumplir sus contratos, lógicamente. ¿Por qué en el sector del comercio se redoblan los empleos y las horas cuando hay, por ejemplo, rebajas? Porque interesa hacerlo. Esos son criterios empresariales. Los empresarios saben cuándo tienen que hacer las carreteras, cuándo las tienen que terminar. Insisto, confío en las empresas, en la capacidad y en la preparación de las empresas para terminar en los plazos previstos las carreteras. Y, por tanto, toman las medidas oportunas para cumplir sus objetivos, como todo el mundo. ¿Ha habido un nuevo golpe contra la policía en la red, con el 14 de junio, si ha habido un registro en Valladolid? Bueno, es una operación, no. Es una operación, como todas, muchas operaciones policiales, esas concretamente que tienen que ver con los medios audiovisuales y con la red y con la informática, que están abiertas y que tienen muchas ramificaciones y, por tanto, no suelo comentarlas hasta que no terminan las operaciones de la cuestión. Pero eso no significa más que, además del hecho concreto, hace poco hubo otra muy importante. Está en marcha otra sobre grandes bandas organizadas en España también, que la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajan permanentemente en algo que es fundamental, además de perseguir el delito, en la prevención del delito, que se cometan delitos. Y ese es el resultado. Nos estamos enfrentando a nuevos delitos, lo cual significa también el esfuerzo de preparación y de formación en nuestros policías y en nuestras guardias civiles, preparados también para hacer frente a los nuevos delitos, como son esos por los que usted me ha preguntado. Anunciaba en la confesión de estos fondos, FEDER. Otro programa europeo es el Urbana. Saber que Salamanca no ha obtenido fondos, a pesar de presentar una propuesta conjunta, se habla ahora de que, a través de programas especiales, como los que tiene Soliteruel, Salamanca podría recibirlo, tanto que está aceptada por el Plan del Oeste, no sé si piensan que por esa vía se va a abrir. Sí, había muy buenas solicitudes, como era la de Salamanca, muy buenos proyectos, pero lógicamente hay unos criterios, unas valoraciones, y se ha concedido a dos ciudades y no se ha concedido a Salamanca o a otras ciudades. Y lógicamente me parece muy positivo, me parece muy positivo el que leo hoy en los medios de comunicación de Salamanca, que los grupos políticos del Ayuntamiento de Salamanca, precisamente el Partido Popular, que gobierna y el Partido Socialista, que trabajen conjuntamente para mantener ese proyecto, un proyecto similar, para resolver problemas que puedan existir en la ciudad. Además, hecho en concreto, quiero resaltar en este momento, además de qué es lo que quieren hacer, cómo hay que hacerlo. He dicho que la cooperación y la colaboración es cada vez más importante. Que los enfrentamientos políticos, los necesarios, los justos, porque estamos en un país democrático con acciones distintas, pero que una vez que se celebran las elecciones, yo deseo, animo e impulso en que haya acuerdos como estos en el Ayuntamiento de Salamanca para conseguir los dos grupos políticos en el Ayuntamiento de Salamanca cosas en común. Me parece muy positivo, porque yo soy un firme defensor del diálogo, de la cooperación y de la colaboración. Además del qué, quiero ponerle el acento en el cómo se ha hecho eso aquí en Salamanca, que me parece positivo.